Gracias Jaila por dejarme ser parte de tu legado A ti por hacerlo más grande Te quiero Belén y te deseo muchos éxitos en tu carrera Te bautizo mi amor Dice que soy mala, que echo de su vida un puro desastre Que no tengo alma, que soy como diablo en un cuerpo de hembra que seduce y mata Que no tengo nada, que valga la pena para arrepentirse de decir que yo soy Una terrible plaga, que solo una escoba me acompañaría por bruja y malvada Que dentro de mi pecho en vez de un corazón date una piedra helada Que no tengo nada, que valga la pena para arrepentirse de decir que yo soy Como la mala hierba que crece en las piedras sin pizca de agua Que soy como lluvia que revuelve el lodo Que soy un tornado que acaba con todo Dices que soy mala como un ciclón, que no tengo compasión por nada Pero no dices que fui yo quien más te amó Que soy mala sin razón, que no merezco perdón Que no tengo sentimientos porque vi tu corazón Que te arruine la vida, que la deje vacía Sin una ilusión Ahora te atreves tú A llamarme mala solo porque tengo un nuevo amor Dices que soy mala, que inventé motivos para desterrarlo lejos de mi cama Que corté sus alas, que rompí los sueños, que ilusionaba Que no tengo nada, que valga la pena para arrepentirse de decir que yo soy Como la mala hierba que crece en las piedras sin pizca de agua Que soy como lluvia que revuelve el lodo Que soy un tornado que acaba con todo Dices que soy mala como un ciclón, que no tengo compasión por nada Pero no dices que fui yo quien más te amó Soy mala sin razón, que no merezco perdón Que no tengo sentimientos por querer tu corazón Que te arruine la vida, que te la deje vacía Sin una ilusión Ya no te atreves tú A llamarme mala solo porque tengo un nuevo amor Mala Dicen que soy Dicen que soy Dicen que soy Mala, 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 mala soy Mala Qué mala, 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 mala soy Mala Pero no dices que fui yo quien más te amó Qué mala, 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 mala soy Qué mala, como los cuentos te hablan, tú dices que soy la mala, la bruja y la más malvada Qué mala, si no hay motivo, se acabó, acéptalo, no queda nada entre tú y yo Qué mala, así son las cosas de la vida, ayer fui tu amor, hoy soy tu enemiga Mala, mala, bien mala soy, la mala que le rompo el corazón Mala, mala, bien mala, y quien lo tiene llorando y pidiendo perdón Mala, mala, bien mala soy, por esos ojos malvadas Mala, mala, bien mala, no te perdono yo, que te perdone Dios Dicen que soy, dicen que soy Gabrielsen, aprendaste otra vez